En el caso del presupuesto también se está empezando a trabajar de manera conjunta. Desde luego es la presidenta electa la que tiene la decisión, porque aunque a nosotros nos toque elaborar una parte, que a ella le va a tocar enviarlo y va a ser el presupuesto que va a ejercer en sentido estricto y claro, es el presupuesto del nuevo gobierno. El presupuesto que se va a enviar a la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad exclusiva de autorizar el presupuesto. Sobre pendientes, la verdad no van a quedar pendientes. Entonces, ahora le comentaba yo que fuimos en la gira, todo va a quedar cubierto hasta diciembre, ya van a quedar los fondos para todas las obras, pero que vamos a hacer una revisión que quiero recordar que ofrecí que no vaya a cumplir, para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto, pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir.